La palma chilena es una sobreviviente de los antiguos bosques tropicales que existieron en el extremo sur de nuestro continente, hace unos 30 millones de años atrás. Esta especie puede medir hasta los 30 metros de altura y vivir un milenio. Declarada Monumento Natural de Chile en 1980, hoy se encuentra en estado crítico de extinción y quedando solo el 2% de la población que existió hace 200 años, desde Coquimbo hasta el Maule. Este es Norte Nativo y en esta ocasión te mostraré el milagroso nacimiento de un bello ejemplar de esta maravillosa planta endémica de nuestro país. ¡Acompáñame! Oye, no me lo van a creer, pero miren lo que tenemos aquí. El nacimiento de una palma chilena aquí en pleno desierto de El Limarí, en el norte chico. Como les comentaba en la introducción, esta palma chilena está en grave peligro de extinción. Y bueno, les cuento, ayer me encontraba regando nuestro famoso palto haz con la técnica del tubo, cuando de repente me aparece este brotecito de palma chilena, también conocida como Jubaea chilensis o Cancán, que es el nombre prehispánico. Bueno, específicamente yo no recuerdo cuándo sembré los coquitos para que saliera esta palma. Yo por ahí, por el año 2019, planté coquitos y miren cuánto tardó. Si bien es cierto, yo en otros videos les había dicho que los coquitos de palma demoraban por lo menos dos años en terminar. Y ahora, como lo ven, este demoró alrededor de cinco años. Bueno, esta palmita tiene dos hermanas que yo ya las tengo en macetero, que salieron también en otras tacitas de árboles y se las voy a mostrar en un momento. La otra particularidad de este gigante milenario es que fue declarado monumento natural y hoy en día, por supuesto, está protegida. En mis recorridos por Coquimbo y Limarí, he contabilizado 10 palmas solamente en toda nuestra zona. Así que este nacimiento es muy importante para poder recuperar y seguir reforestando con esta especie. Así, esta especie ha sido llevada al peligro de la desaparición total por parte de nosotros, debido a la inescrupulosa extracción de su savia para elaborar la miel de palma. Bueno, pero hoy en día, muchos ya están tomando conciencia e incluso aparece en uno de nuestros billetes y se los voy a mostrar. Por ejemplo, en el billete de 5 mil pesos, donde está nuestra Gabriela Mistral, bueno, 5 mil pesos chileno equivalen más o menos a 4.5 dólares. Y miren, y miren esto, aquí está la famosa palma chilena y además sale un tucúquere. Ojalá algún día poder tener un tucúquere aquí en Norte Nativo. Así como tenemos nuestras gallinas colloncas, algún día pueda llegar un hermoso tucúquere como el que se ve ahí. Y ok, lo que nos convoca hoy es poder sacar esta palma chilena de aquí y poderla poner en una bolsita para su mejor conservación. ¡Acompáñenme! Voy a comenzar sacando con mucho cuidado. Aquí si se fijan, tenemos por otros chilotes que también son nativos y estamos cultivando el estar en flor. Así que no queremos dañarlos. Vamos a abrir un poquito aquí. Acá tenemos una capita de perejil. Bueno, aquí el perejil no me importa tanto. Lo vamos a ir retirando para poder abrir espacio. Para extraer nuestra palma chilena de aquí. No sé a qué profundidad están, ya que como les dije, estos coquitos fueron plantados aproximadamente entre el 2017 y el 2019. Más probable el 2019. Así que vamos sacándolos con mucho cuidadito. Vamos a ver cómo está la tierra. Vamos a sacar un poquito aquí. Cortarle un poquito las raíces del perejil. Vamos a cortar acá. Para liberar un poquito. Voy a tener que sacarlo con mucho cuidado. Y nuestro gallo canta y canta. Se luce este gallo cuando nosotros estamos haciendo videos. Así que, pero bueno. Él también es un integrante de nuestro canal y de nuestra familia aquí de Norte Nativo. Es un hermoso gallito collonco que tenemos aquí en nuestro terreno. La verdad es que está bastante difícil sacarla. Vamos a ver. Voy a tener que seguir escarbando por acá, por el lado. Para poder sacarla desde abajo. Ya que no sé a qué profundidad está el coquito. A ver, voy a escurrir esto. Voy a escurrir esta piedra también. Miren, si bien es cierto, la tierra está muy rica. Miren cómo está esta tierra. Suavecita, miren. Llena de materia orgánica y microorganismos. Wow. Vamos a ver si salió. A ver, parece que salió, miren. Oh, wow, miren. La tenemos. La tenemos fuera. Wow. Wow, qué espectacular. Bueno, ahora tenemos nuevamente otra palma chilena. Y ahora vamos a proceder a ponerla en una bolsita plástica para que se aclimate aquí una temporada al menos. Aquí está, miren. La ponemos aquí con bastante cuidado. Y le vamos a poner de esta misma tierra que sacamos. Ya que esta tierrita le gustó al coco. Tiene los nutrientes necesarios para su desarrollo en su primer año de vida. Vamos a ponerla aquí con mucho cuidado. Y apretamos un poco hacia abajo. Para que se compacte la tierra. Vamos a ponerla aquí con mucho cuidado. Y miren cómo tenemos nuestros otros ejemplares de esta palma chilena Jubaea chilensis. Esta más pequeña ya tiene alrededor de unos cinco años. Y esta que está aquí tiene unos seis años. Esta ya está sacando un tronco más fuerte. Estas palmas pueden llegar a demorar entre 30 y 50 años en fructificar. No es fácil cultivar esta especie endémica y única en el mundo. Pero vale la pena, vale la pena la espera. Entre más temprano comiences, más rápido tal vez tendrás los resultados. Prueba de eso es esta nueva palmita que nos acaba de nacer. Y que nos muestra que sí vale la pena el trabajo y el esfuerzo a largo plazo que nos puede brindar especies como esta. Bueno, pero de todas maneras, esta palmita no se va a quedar aquí. Ya que pretendo donarla entre mis suscriptores o lo más probable es también a una escuela de la zona aquí en el norte chico. Así que si quieres ver que esta palmita chilena fue donada a un colegio de aquí de la zona, házmelo saber en un comentario. Déjame tu like y por supuesto no olvides suscribirte. Y lo último que voy a agregar es que te voy a dejar en las pantallas finales algunos de mis videos que he hecho relacionados con esta hermosa especie de palma endémica y nativa de Chile. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chau.